¿Qué pasa bellos? Ayer subí la foto del Aston Martin de VX que han incluido en Forza Horizon 5 y os propuse que si de esa hora hasta que me levantas al día siguiente había 300 likes en la foto subí el vídeo en Forza Horizon 5 probando el Aston Martin de VX hoy me he levantado y me he encontrado 700 likes no sé si es porque el coche realmente os gusta o porque os mola que suba con trío de Forza Horizon 5 lo cual me alegra o porque os gusta tocarme la polla pero como diría Máximo Sanz de carácter médico odio los SUV y mira que están ya más que asumidos e introducidos en esta sociedad y en nuestro catálogo de coches hoy día en la calle sin más lejos pero no puedo con los SUV y todavía puedo menos con los crossover porque un SUV es un Sport Utility Vehicle o sea un coche que busca los puntos fuertes de un sedan o de un coche del segmento C o E a unas malas y de un todoterreno y no tiene ni una cosa ni tiene otra aunque es verdad que un SUV 4x4 con un motor potente suele tener alguna que otra aptitud off-road te lo puedo medio comprar pero un crossover es un coche alto con ruedas gordas no tiene otra no puedo con ellos y se están cargando al segmento de los sedan y se han cargado ya al segmento de los wagon o los avan o los touring o las rancheras yo he trabajado una marca en la que teníamos una gama en la que veía todo tipo de modelo el compacto, el hatchback, el sedan, la berlina, el wagon, el SUV y el todoterreno y la pickup vale me parece bien a una marca en la que en todos los segmentos hiciste la versión crossover o SUV no sé qué modelo SUV, no sé qué modelo cross antiguamente el status lo daba un coche mientras más bajito mejor ahora es justo al revés, mientras más alto, más vistoso, más que te vean mejor comentarios de Karen es que me compre la versión SUV porque tiene más espacio para el maletero es que me compre la versión SUV porque así para llevar a la familia pues es más cómodo es que me compre la versión SUV porque es mucho más segura que un sedan normal es que me compre la versión SUV porque así voy más segura y veo mejor la carretera versión de cuñao no es que me compre la versión SUV porque por 2.000 euros más me compre un coche más grande no es que me compre la versión SUV porque a mí me gusta ahí que la gente me vea y el remate, la gente que tiene 70 años y se compra un coche de capricho ¿y cuál se compra? un SUV no es que yo me compre el SUV porque es que las piernas me duelen mucho montarme en un sedan o sea, tu único problema es que te metes en un SUV y te doy las piernas y luego te viene el coche montado tal que así y como sea automático, niño, niño, que esto como se arranca niño, esto como para que ande como es y luego yo conduzco seguro en la carretera pensando que hay gente así con un SUV con un coche que es el doble de grande que el mío sí no sé para pensar nadie que un crossover que no es otra cosa que un hatchback levantado con ruedas más gordas y con más defensa en los bajos no tiene más espacio de maletero que una berlina o que un vagon aunque sean más altos no sé para pensar nadie que un crossover o un SUV que son coches más grandes más pesados y más altos tienen peor aerodinámica y peor comportamiento por mucho que los afinen que un sedán y por supuestísimo que un deportivo que esos neumaticarros que me llevas tan anchos de 17, 18 hasta 19 pulgadas en la llanta que me llevas o luego son 400 o 500 euros el cambio de neumáticos la pareja, si buscas neumáticos buenos si luego buscas neumáticos del pelotazo pues luego ya entonces es otro cantar pero se supone que con un SUV o un crossover buscas seguridad ¿no? ver y que te vean y un coche grande en caso de impacto ¿no? empieza por los neumáticos y más batallitas y frases típicas del propietario del SUV que os podría contar pero para no enrollarme más vamos ya con el Forzaison 5 y con Aston Martin DBX el nuevo SUV de Aston Martin o como cualquier marca de coches de lujo o supercoches ahora apuesta por un SUV para no complicarse la vida y asegurar la rentabilidad de la marca antes lo hacían con un deportivo económico un deportivo de entrada ahora ni eso, ahora un SUV no te puedes comprar un DB11 y luego si quieres al lado aparcarle un Range Rover el más gordo equipado que haya ¿no? un DBX que no es ni un deportivo puro ni es un todoterreno puro bueno tíos pues el otro día hicieron el Twitter de Forza un concurso que gané yo ¿vale? tiene la respuesta más interesante sobre el dato de un coche en concreto y me han regalado 10 millones de créditos aquí en mi cuenta de Forza Horizon 5 yo pensé que iba a separar la motosport pero digo no para motosport ni nada me da por meterme en Forza 5 para hacer este vídeo y me he encontrado pues eso ya te digo un vale de 10 millones de créditos que me hace un total de 17 así que voy a aprovechar y voy a comprar la casa más gorda que nunca me la he comprado ningún Forza y me apetecía comprar un castillaco o algo así que aquí está el castillo este, el Hotel Castillo que está justo enfrente de Guanajuato aprovecho y me lo pillo y que mejor que haya con un Aston Martin DB5 ¿no? va muy de acuerdo con este vídeo aquí está, Hotel Castillo ¿y este qué es? ¿el amo de llaves? ¿el sereno? ¿el vigilante o qué? esto es una gran inversión ¿eh? si es seguro llamaré a los dueños y responderé por ti estoy seguro de que me darán las llaves en cuanto sepan que se trata de ti ¿en cuanto verán el billete? pues venga a comprar, si, si, 5 kilos me hace un montón de impresión tener la casa más gorda en un Forza Horizon nunca la he tenido, tío ¿qué se siente tener un castillo? oye, que aproveche ¿no ves? aquí podré aparcar yo el Aston Martin DB11 y el Old Range Rover no tener un Aston Martin DBX pero bueno y ahora sí, venga tíos vamos al pase de autos y vamos a comprarnos el... Aston Martin DBX aquí está, pase de autos y está efectivamente el de esta semana Aston Martin DBX del año 2021 543 caballos 700 Nm de par 2,2 toneladas y... casi un 4 litros por lo que estoy viendo motor de 4 litros V8 entiendo ahí lo tenemos colores... los de fábrica paso de tunearlo a ver los colores que trae esto de fábrica este azul me gusta este rojo muy deportivo demasiado deportivo para un Aston Martin este color bronce me gusta que es muy de señor mayor que saben que se puede comprar este coche perfectamente y este último también me pega bastante este me pega más para el DB11 que para el DBX pues creo que ya para... para ir completamente con el roleo de viejo de que me tolen las piernas para subirme en mi coche me voy a comprar en color bronce o arena se viene si, si lo elijo pues bien aquí tengo mi Aston Martin de viejo a ver yo el problema que tengo con estos coches es que por dimensiones o por segmento me parecen coches muy abruptos muy toscos me parece muy difícil o imposible armonizar la línea de un todoterreno un todoterreno es para inspirar en todo caso poder pero sobre todo hay que anteponer la practicidad no son coches que buscan ser bonitos son coches que buscan ser poderosos ágiles fuertes de hecho yo pienso que la belleza de un todoterreno reside en eso mismo en su poder en la fuerza en la capacidad de roa y es que estos jetes de lujo buscan armonizar algo que de por si no se puede armonizar porque es abrupto es tosco está pensado para para un uso muy concreto y cambias una filosofía de marca de deportivos y jetes cuya estética está más que consolidada la adaptas a un coche de un segmento completamente distinto y queda feo es verdad que tienen rasgos comunes con los jetes de aston martin lógicamente no la parrilla los faros la forma del capó pero si en un aston martin en un deportivo aston martin esa parrilla esos faros te inspiran refinamiento sofisticación y potencia yo aquí lo que veo es un parrillón enorme y encima con papada con el difusor que tiene debajo bueno ya está vamos a dejar ya de soltar hate vamos a abrirlo a ver que tenemos aquí aquí tenemos el motor de cuidado 4 litros twin turbo v8 no se puede ver tampoco nada más porque lo tapa todo en la carcasa de plástico ahí está también el tapón para hacer el nivel poquita cosa más típico de los coches de esta época vamos a ver la trasera el maletero que es un punto importantísimo en los subs hoy día el maletero uuuu que grande es el maletero uf una cosa enorme uuu que maravilla te compras un aston martin pensando en el maletero mmm si se abre al completo cosa que se agradece tenemos en la parte de detrás por cierto me ha parecido verlo a mi mini guanteras asientos estilos semi-buckers por lo que estoy viendo en la parte de detrás por la parte de detrás detalles cromados y de madera me gustan me gustan y en la parte delantera pues tenemos más de lo mismo hombre realmente en el interior el coche no va a estar mal cerramos uff ha sonado como como a chapa mala al cerrarse ¿no? me lo ha parecido a mi me gustan mucho detalles de madera me gustan junto con los cromados hay bastante armonía me mola lo que me da un súbito y repentino asco tremendo son los botones para las posiciones del cambio en la parte central del salpicadero parking reversal neutra y drive que es hacia adelante luego tenemos cambio de levas en el volante lógicamente pero a mi los botones ahí en el medio me dan bastante asquito no me gusta y a nivel de estética además si está curioso detalles chulos tener el parasol en la cara en la frente prácticamente y por supuesto la sensación de poder que te da en un coche tan alto oh si que poderoso me siento mi Aston Martin todoterreno mmm que bien tengo 90 años el Aston Martin de cuatro puertas más sexy que ha hecho Aston Martin para mi sigue siendo el rapid porque un DB9 le sienta bien estirarlo un poquito más y ponerle dos puertas atrás eso era bonito eso era elegante era estético y era un sedán bueno una berlina un GT esto en cambio es muy tosco pero bueno ya que lo tenemos vamos a probarlo pero antes vamos a irnos aquí a mejoras personalizadas a ver que hay de nivel de estética buf que tiene toda la pinta de Forza Splitter y Forza Wing veremos a ver Forza Splitter correctísimo madre mía que asco y por último Forza Wing en tres en dos en uno tu malla colega lo dejo de serie y lo probamos bueno pues conforme salimos del castillo he encontrado un sprint al lado de Guanajuato de hecho recorre la zona periférica a la ciudad oye pues lo veo con bastante alegría al DBX hombre está aquí en total hubo esto en turbo como nos va a ir con alegría gira gira más bien regular típico de cualquier sub a ver cómo se le da la starquilla estilo puro estilo rally bueno se ha venido un poquito abajo pero no va mal del todo llegamos ya a Guanajuato hay que hacerlo cruzar en todas las curvas para que gire más o menos bien gira gira más bien poquito y bueno en fin un poquito de disturbio público tampoco está forward con este coche porque no da para más para girar y llegamos aquí a esto que es el mercado la estación parece esto como un mercado es bien la panorámica pues venga vámonos bien pues ya en la carrera he visto ahí de refilón un mini countryman también he visto una Dodge Durango y un Range Rover lo curioso que otros coches parece que están mejorados con el Forza Wink con el aeródromo genético de fuerza para intentar plantar cara en la clase A mi coche es un coche de clase A pero es un clase A mediocre 732 pero bueno así para hacer un SUV bastante alto está nos preparamos tengo la Durango delante efectivamente una Dodge Durango van todos con el Forza Wink también tengo aquí un mini countryman este es el countryman si no me da igual el countryman más todo con el aeródromo genético de Forza que la que me hace tío me podré colar no lo puedo colar porque un SUV no cabe no cabe lógicamente no cabe luego también tengo por ahí un Jaguar ese era el F-Pace se llamaba Jaguar F-Type el F-Pace perdón el F-T no el F-T no tiene la cabeza es un coche muy bonito esa cosa es el F-Pace luego veo ahí al fondo un Range Rover no no es un Range Rover es un Land Rover pero no es el Range Rover el Range Rover lo tengo detrás y mola bastante más y por supuesto el BMW VX5 mencionaron ahora el BMW VX5 Porsche Edition que da bastante asco representa todo lo malo de Forza Horizon para mí me coloco en cuarto puesto y que tengo delante el azul el coche es en color azul es un Macan y lo que tengo delante en color rojo que es tío no lo veo bien ah ya sé lo que es ya sé lo que es es el paradigma del SUV pomposo e innecesario elevado a su máxima potencia adelantamos al Macan por cierto es el Lamborghini Urus oh yeah no puede faltar aquí no puede faltar aquí joder que poco gira este trasto tío madre mía y ya me cierran el paso si lo he metido en una carrera por la ciudad por la calle de la ciudad para ver que efectivamente es un tordo para tomar las curvas y efectivamente así es corre mucho agarra tiene mucha fuerza mucho empaque pero su capacidad giratoria es limitada o nula si no quieres ir al muy fino o quieres ir todo el rato medio gas estamos alcanzando al Lamborghini Urus tío el Lamborghini Urus que es el SUV más potente del planeta ahora mismo pero claro si el Lamborghini haciendo un SUV o sea Lamborghini haciendo un SUV es que y encima es feo porque claro tiene que ser afilado y agresivo pero en un concepto en un segmento de todo terreno lo que comenté antes al principio del vídeo como puedes hacer que un Lamborghini una estética de avión de Lamborghini como puedes implementar esa estética en un todo terreno pues sale algo raro sale algo extraño deforme sale el Urus lo puso porque no me queda otra por cierto para tomar las curvas bien pero bueno a nivel de rendimiento no hay que lejos al trasto ese va muy fuerte a mi me queda poco circuito ya voy al 80% de la carrera no se lo puedo llegar a alcanzar en todas formas por lo que se ve lo más gordo que hay después del Urus se ve que es el DBX porque nadie me tose voy completamente de serie por cierto a ver, a ver aquí dando un poquito fino que va esto no gira nada y es verdad que otra cosa no pero el Urus es más cortito tiene una batalla más corta y parece más ágil un 2% más ágil vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos, vamos quita en medio no, 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 no como el tambarda eh pero bueno son subs se le permite todo al final hemos ganado la carrera eh le hemos ganado hasta un Urus eh cuidadito, cuidadito mucha fuerza mucho empaque nada de giro nada nada pero hemos ganado hasta en Forza Horizon 5 se cumple y es que no hay forma de disimular el peso no me despotencia quita de peso concepto contrario los subs ahora nos dirigimos al siguiente evento que va a ser una carrera cross country no va a ser un evento de tierra sobre no voy a darles caña porque para que voy a tener miramientos con un DBX porque si porque por cierto suena muy guapo por dentro eh suena muy gordo me lo he pasado por cierto pues no pasa nada doy marcha atrás no, no, pero dale al botón dale al botón de la R dale al botón niño dale al botón no ves como queda raro darle al botón Forza no lo no lo anima siquiera mira pues así venga cross country en el cañón del cobre vámonos tengo delante una Durango y un BMW x5 blanco con llantas negras que parece que vende droga mucha droga y le va bien dentro de la cabina del DBX mola porque te sientes poderoso da la impresión de que no te enteras de nada ni del cambio de de terreno ni de los baches ni de si has arrollado alguien tiene igual va a ser un DBX pero yo voy a poner la vista de fuera que me pega más para vídeos la verdad cuidado aquí un giro me voy a apoyar aquí un poquito en la Durango para entrar bien a la parte de asfalto adelantamos a la Durango adelantamos al x5 del camello tengo ahora por delante el Jaguar F-Face otro Jaguar 5 SUV pues bueno Jaguar es como BMW es una marca un poco más generalista comparada con Aston Martin con Aston Martin pues un SUV pues tampoco te chirre demasiado yo diría que esta parrilla la Durango y la y el Range Rover son los únicos que yo considero todo terreno de verdad eh no está mal el salto no está mal el salto en realidad tengo que ir justo delante la Urus vamos ahí si al agro se ha ido un poquito largo no se ha ido un poquito larga la Urus parece nos colocamos en cuarto puesto tenemos delante el F-Face y que tenemos liderando parecen dos mini countryman te diría que son dos countryman de verdad de verdad muchos saltos mucho rebote hombre fuella este coche para a Horroath no le falta eh hombre con un V8 Twin Turbo ya le faltaría aunque vaya con llantas puentes y con neumáticos mixtos va bastante apto para Horroath me niego a asumir que es un todo terreno puro me niego siquiera a darlo a entender pero que va bien que va bien si eso no lo voy a negar ni de coña y mejor que dos countryman tienen que ir por cojones vaya vamos aquí a adelantar a estos dos este me lo quito en medio rápido y a este parece que también más río más río la verdad es que esta ruta así en rollo campo a lo bestia están con parte de Forza Horizon pero claro yo aquí me veo con una Forerunner con un Land Cruiser con algo tocho con un Range Rover dentro de Inglaterra cosa cosa poderosa de por si ¿no? pero no con un no con un DBX yo con un Aston Martin me imagino yo que se recorriendo la carretera la parte costera me van a ganar dos countryman de verdad bueno dando cuenta que estos me da igual quien gane pues bueno terceros me han ganado dos countryman mejorados mejorados el me iba de serie el me iba de serie uy cuidado que lo he manchado de barro dios mío que lo he manchado de barro pues bien tíos hasta aquí esta review del Aston Martin DBX que han introducido con el pase de autos durante la semana en Forza Horizon 5 y que me ha hecho recordar que efectivamente Aston Martin se ha puesto a hacer un SUV cosa que yo ni me acordaba y creo que era más feliz sin acordarme pero también me sirve para empezar a asimilar que para hacer una marca rentable hoy día aunque tengo un legado histórico de deportivos y gente de lujos tienen que pasar por el aro de hacer un SUV parece que no queda otra y también para empezar a hacerme el cuerpo de que Ferrari va a ir detrás con el pura sangre que ya lo veremos inmediatamente en algún videojuego cosa que me dolerá muchísimo pero que que ya os digo que parece como el destino ¿no? quizá os hayáis quedado con las ganas de prepararlo a top en clase A o no haberlo preparado 100% para off-road pero yo os prometí un vídeo hablando del Aston Martin DBX no un vídeo preparando el Aston Martin DBX así que en mi parte la he cumplido para asfalto lo he visto como resto de los terrenos de Forza es decir muchísima potencia mucha aceleración pero luego de manejo como el culo porque apenas giran porque como siempre digo no hay forma de disimular el peso pero en cambio en el caso del DBX he visto que en off-road iba bastante suelto la verdad lo he visto bastante apañado en off-road la verdad es que no le cuesta meterse por caminos accidentados por precipicios no, no es un coche que parece que que va suelto para hacer off-road vamos le ha llegado a plantar cara Lamborghini Urus que para mí es el más OP con diferencia de los SUVs aquí en Forza y sin mejorar que era la clave porque los terrenos parece que que le ha dado igual y ya ha ido bien la verdad así que es un punto favor del DBX que fue bastante suelto sin necesidad de mejorarlo hombre lo suyo sería lógicamente mejorar lo que sea en clase a tope y a ella que haga todo lo que pueda pero como os digo para plantar el Lamborghini Urus cara ha hecho méritos y os digo la verdad si lo compras a nivel de estética contra el Urus el Urus no tiene nada que hacer aun odiando todos los SUVs y considerando a Stelvio el más bonito de todos los SUVs yo diría que el Aston Martin DBX iría detrás y la verdad para que yo diga eso de un SUV ya tiene que tener mérito así que bueno quedaos con eso y ya como siempre para despedirme dejadme un like bien fuerte suscribiros para más vídeos como este para más vídeos de Forza Horizon 5 que siempre son muy cómodos y divertidos de hacer y por supuesto en los comentarios vuestra opinión sobre los SUVs y los Crossover aquí en mi calle hay ahora mismo 4 5 6 hay ahora mismo aparcados entre SUVs y Crossover ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Os son indiferentes? ¿Los adoráis? ¿O les tenéis un asco irracional como yo? Os leo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo de Switch un saludo